Música Hace 59 años, 5 misioneros estadounidenses fueron asesinados por la tribu indígena Guaudani en Ecuador. Minkai es el último de esta tribu que protagonizó esta masacre. Conozca su historia mediante una entrevista exclusiva con el pastor José María Silvestri. Tenemos una ocasión muy importante en nuestro programa Actualidad y es que tenemos visitas realmente singulares, probablemente irrepetibles. Así que aprovechemos el momento, ¿no le parece? Gracias por estar ahí acompañándonos. Deseamos de todo corazón a cada uno que usted pueda abrirse a la experiencia maravillosa de conocer a Jesucristo y en él tener lo que él vino a hacer por nosotros, un cambio, una nueva vida. De tal manera que aquel que conoce a Cristo, que tiene a Cristo por la fe en su corazón, es una nueva persona, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas absolutamente nuevas. Ese es el mensaje del Evangelio que hemos aceptado, que hemos recibido y por lo cual estamos aquí. Está con nosotros desde el Ecuador, desde la selva del Ecuador, Minkai, anciano de la iglesia de la tribu Guaurani en la selva ecuatoriana. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Yo vivo actualmente en Zapino, selva a selva, donde no hay nada, solo veo montañas. Es algo que puedo sentir, el amor de Dios, porque muchos, mucho tiempo antes yo no conocía este amor y tampoco pensaba tener como esta entrevista con la gente que jamás me conocieron a mí. Quizás por costumbre, por el idioma, era difícil, pero ahora puedo estar contigo, pastor, porque entendemos que este amor es de Dios, no es de ninguno de los dos. Uno de los privilegios que tengo es seguir llevando el Evangelio para muchos pueblos en el territorio. Actualmente hay apoyo de alas de socorro también, que fue fundado por Piloto Nathanael. Nueva generación puede ver, nuevas cosas. El amigo Minkai, ¿verdad? Sí. ¿Dije bien? Sí. ¿Dónde te presenté a ti, Gilberto? Lo dijimos, Gilberto Nenquino, que es nieto del anciano, y decimos bien anciano en varios sentidos, anciano como espiritualmente, pero también por edad, que ya ha caminado sobre esta tierra de unos añitos. ¿Qué edad tiene el abuelo? Lo que he aproximado es que tiene 80 años. Unos 80 años. Lo que participó debía haber tenido como 20 años. Han pasado 60 años, entonces concluimos como 80 años. ¿Y lo que participó a qué te referís? En la matanza de los cinco misioneros. O sea, hay una historia en medio de todo esto que seguramente usted lo va a tener perfectamente ilustrado, que tiene que ver con que allá en aquella selva ecuatoriana llegaron algunos misioneros americanos con el deseo de acercarse a estas personas que estaban aisladas del resto del mundo y llevarles el mensaje del Evangelio. Lógicamente, la situación para esta gente linda fue rara. Y encontrarse con amenaza de estas, ¿qué son estos? ¿no es cierto? Y sentirlos probablemente como enemigos al punto tal de que algunos de ellos que se acercaron ahí a la selva de estos americanos perdieron la vida a manos de estos queridos hermanos nuestros en medio de la selva. Pero algo pasó allí. Si no corto va a seguir. Él dice que nació en la selva. Cuando él creció, quizás tenía ocho o nueve años, había una violencia horrible. Aprendió a correr. ¿Entre las tribus? Entre las tribus. No eran tribus fuertes, pero eran como seis, siete, ocho familias. Entre ellos peleaban. La palabra más fuerte es venganza. Si yo mataba a tu familia, a tu familia, entonces era un mundo redondo. Y él dice, dentro de eso, perdí a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos. Yo no puedo describir cómo fueron mi mamá y mi papá. Quizás perdí cuando tenía tres, cuatro años. Entonces viví bajo alguien que no era mi familia. Pero me hicieron crecer. Cuando yo crecí un poco... Eso cuenta la abuela. Estamos estandovaluciendo el largo relato que hizo hace un momento. Después, cuando yo ya tenía unos diez a once años, él dice, aumentó más violencia porque también crecieron los dos chicos que habían quedado sin papá, sin mamá. Cuando llegaron a tener dieciséis años, le preguntan, ¿qué había pasado con familia de ellos? Alguien dijo, bueno, ellos mataron. Entonces ellos comenzaron a fabricar más lanzas, comenzar a perseguir a quien quieran. Se armaron para... Para armar. Y ellos conocieron el machete metal que hoy en día utilizamos. Si no podían matar a punta de la lanza, le mataban descuartizando con eso. Entonces ellos eran los dominantes del territorio. No había quien le vaya en contra de ellos. Y en eso estaba el amigo... Él dice, viví, yo corrí, corrí, corrí. Él dice, hasta crecí flaco porque me iba corriendo, sin comida, sin nada, soportando de frío, de lluvia. Entonces así viví, dice, Evo, ponme una llamada minitadañera. ¿Qué idioma él estaría hablando en este momento? El guauterero, es decir, nuestro idioma. Guauterero. Guauterero. Después de eso, ellos dicen que mudaron, se alejaron más bien de otros grupos. De esa zona para no pelear entre ellos. Habían salido como 50 familias, habían caminado 60 días de un punto a otro punto. Cuando llegaron a un punto, contaron que solo llegaron 10 familias. 40 familias habían muerto en el medio, en el transcurso que ellos iban caminando. Dice, ahí quedamos tranquilos, pasó los años y sin querer un día nos pasó el pájaro grande amarillo. El avión. El avión. Y pensábamos que era lo casualidad que había pasado ahí. Pero entre semanas comenzó a volver frecuentemente a volar. Y mi primo llegó a mi casa para decirle, mira mi calle, yo encontré hacha, machete y cuchillo y le traigo para vos. Y le pregunté, ¿quién había regalado? Y él me dijo, mira, este pájaro grande nos mandó del cielo y le traje. Yo estaba animado y le dije, no, mejor voy a ir donde ustedes están viviendo para ver. Y ellos comenzaron a mandar frecuentemente y yo también le dije, ¿por qué no le mandamos regalos a ellos? Y me acuerdo que mandamos mono tostado, la lora, la corona. Y sin saber quiénes eran, pero yo les dije, así podrán intercambiar con ellos. Pasaron los meses y yo armé la plataforma pensando que la avioneta podría venir a parar. Yo no pensé que iba a aterrizar. Entonces yo armé plataforma y seguían votando. Y yo le dije a uno de los ancianos, ¿de dónde tú crees que esta avioneta puede venir? Él me dijo, quizás está en Río Curaday. Río Curaday en el idioma nuestro es M1. Dijo, creo que está en el M1. Entonces dijimos, vamos a buscar para saber dónde podemos encontrar, desde dónde viene la avioneta. Ahí hay un ayagote. Decidimos ir a ver la playa cuando cruzamos ese río Curaday. M1, no había nada. Fuimos a otro río para pescar piraña en tiempo de verano. Después, al día siguiente regresamos. Justamente cuando íbamos a cruzar este río, la avioneta se despegó. Comenzamos a discutir, ¿quién puede ir? Nenkiwi dijo, yo quiero ir. Entonces dijimos, bueno, si Nenkiwi quiere ir, está bien. Nenkiwi se quedó acompañado de Mintaka y Gemare. Y los restos seguíamos a la aldea diciendo, bueno, Nenkiwi nos va a contar después de lo que pasó en la playa. Cuando llegamos en la aldea, la gente que había en la aldea nos dijeron, miren, Nenkiwi vino a sobrevolar en el pájaro grande diciendo, soy Nenkiwi, tengo machete, hacha, olla. Y le dije, creo que Nenkiwi ya se encontró con Adayuma o con alguien. Entonces creo que estos hombres le trataron bien y Nenkiwi ha llegado a volar. Al día siguiente, el hermano de una de las chicas que había quedado con Nenkiwi decidió ir a encontrar en medio camino para saber qué noticia había de la playa. Y en medio camino se encuentra Nenkiwi y le dije, le pregunta al muchacho, Nenkiwi, ¿qué hay noticia? ¿Cómo son los hombres? Y Nenkiwi rápidamente dice, ¿sabes qué? Esos blancos son caníbales, anoche casi me comieron a mí. Y entonces aquel joven se enfureció y llegó al jefe, al Guiquita, y le dijo, ¿sabes qué? Estos hombres son caníbales que casi le han comido al Nenkiwi. Y comenzaron a discutir entre ellos y después se fueron a hablar entre ellos. Y en medio de esta discusión Nenkiwi dijo, yo quiero casar con la guimara y con la muchacha que me quedó en la playa. Era horrible que nos confundieron entre ellos y a la final Guiquita dijo, bueno, está bien que Nenkiwi case con la guimara. Porque ellos querían matar entre ellos. Y a la final Guiquita dice, no, vamos a ir a matar a los cinco blancos que están en la playa. Entonces ya la decisión estaba tomada, en la mañana siguiente salimos muy temprano a la dirección a la playa. Con ese pensamiento. Con ese pensamiento dirigido por Guiquita. Guiquita tenía cinco lanzas porque sabía que habían cinco hombres. Cuando llegamos a cruzar el río que divide entre la aldea y la playa, la avioneta se cruzó su último vuelo a la aldea. El piloto alcanzó a ver a nosotros cruzando en este río y él había reportado diciendo, hay hombres con lanza a la dirección a la playa, encontraremos en la tarde. Entonces él dice, fue último vuelo que cruzó. Justo cuando acercamos casi cerca de la playa, vino la segunda mujer que había quedado en la playa. Y le preguntamos, ¿qué había pasado en la noche? Ella dijo, miren, no entendíamos qué querían decir. Ni ellos no se entendieron de nosotros. Pero nos trataron bien, nos dieron de comer. Y yo le dije al Guiquita, Guiquita, eso está diciendo. El Guiquita dijo, no, la decisión ya está tomada, tenemos que ir. Entonces fuimos a la playa. Cuando llegamos a la playa, Guiquita, como jefe y el veterano del grupo, sabía la estrategia y los puntos, cómo ubicarlo. Cómo atacarlo. Cómo atacarlo. Entonces tenía cinco lanzas para cinco hombres. Guiquita puso una lanza a cada hombre y nosotros, los seguidores de él, nos fuimos con otra lanza para matarla. En medio de esa escena, uno de los hombres de los cinco comenzó a sacar su revólver y comenzó a disparar en el aire. Sabía que así podía ahuyentar a nosotros. Pero ya era tarde, demasiado tarde. Una de las chicas que acompañó a ellos también corrió hacia este hombre y bajó el brazo mientras seguía disparando. Una de esas balas le impactó frente, parte frontal izquierda, joven Nampa. Era muy joven que estaba participando. El joven no murió en el mismo rato, murió después de cuatro meses. Dice, terminamos de matar, había mucha lluvia, regresamos al pueblo y en el pueblo decidimos, en la aldea, no en el pueblo, perdón, en la aldea decidimos llevar cada uno a su familia, solo cocinar en las noches, no cocinar de día, porque ellos creyeron que si cocinas de día el humo se sube y los familiares de los victimados podían vengarse en contra de ellos. Entonces esa fue razón por seis, siete largos tiempos, solo cocinar en las noches. ¿Te imaginas? Sí. ¿Maldito le dieron los colombros que la conmigo? No, no, no. ¿Nos vemos? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Estamos escuchando a Minkai, que es anciano de la iglesia de la tribu Wahorani, de la selva del Ecuador, que nos está contando una historia que él vivió. A esta historia, por ahí algunos de ustedes han escuchado, leído o visto en películas, pero él ha sido protagonista de esta historia. Y creo que para nosotros es un privilegio enorme poder meternos en esta intimidad de cómo sucedieron estos acontecimientos que marcaron la vida de esta hermosa gente que habita aquel lugar y que son parte de la historia de la obra misionera de la iglesia cristiana evangélica. ¿Qué decía nuestro amigo? Después de eso, después de matar, ellos regresaron a vivir. Pasaron casi un año y de repente ellos esperaron, no pensaron que alguien iba a visitar. Una tarde visitó la Mencamo, era la esposa de Guiquita, que había salido una semana antes de la muerte de los misioneros, huyendo del pueblo también, de la aldea. Ella llegó a decir, ella vino, dice primero, dijo, yo vengo a hablar de Dios que está en el cielo. Él dice, pero ¿quién era Dios? ¿De dónde era Dios? ¿Quién era Dios? Ella dijo, Dios vive en el cielo. Y él dice, yo salí a mirar al cielo y le dije, mira, solo hay un simple cielo azul y no hay nada más. Y ella decidió rápidamente, ¿dónde está Guiquita? Y le dijimos, Guiquita vive en tal lugar. Y ella dijo también, Dayuma está esperando un punto, caminando de aquí un día, queriendo hablar con ustedes. Dayuma, había salido una niña, ahora se volvió una señorita, ya había pasado tiempo. Y no era fácil confiar en que podíamos encontrar a Dayuma. Pero yo le dije a Kimón, vamos a ver a Dayuma. Llegamos a encontrar con Dayuma caminando un día entero. Y ella primero dijo, ustedes han hecho mal. Y yo le dije, ¿pero qué hemos hecho mal? Porque hay un Dios que está en el cielo, ve que lo que ustedes mataron está mal. Para mí era algo típico, algo común, matarle a alguien y no pasaba nada. Pero esta vez Dayuma dijo, ¿qué hay un Dios que está en el cielo que no le gustan estas cosas? Y comencé a pensar, ¿quién es este Dios? ¿De dónde viene este Dios? Quiero saber más de este Dios. Y ella dijo, ¿sabes qué? Yo voy a regresar a traer una de las misioneras que es hermana de aquel hombre que ustedes mataron. Una hermana, ¿pero cómo va a venir si ella no conoce nada? Ella dijo, ella quiere hablar de Dios. Dayuma regresó para traer a esta misionera. Esta misionera caminó tres días. Para llegar allí. En la selva, sin saber a dónde se iba, sin saber con quién iba a vivir. Y si ella se iba a poder regresar. Lógico, pastor. Y ella llegó caminando tres días y él dice, era sorprendente una americana llegar, al día siguiente comenzar a hablar de aquel Dios. Y esposa de uno de los que habían sido muertos en aquel episodio. La hermana del piloto. La hermana del piloto. Entonces, él dice, yo no puedo imaginar que ahora haga una norteamericana caminar tres días y al día siguiente predicar. Y era difícil que entendiéramos con ella. Ella tenía que hacer a través de la Dayuma. Pasaron los meses, los primeros siete meses, en donde yo comencé a escuchar y a entrenar. Le dije, sabes qué, yo ya estoy comenzando a entender que había un Dios, que había un hijo de Dios y el infierno. Entonces, yo le dije, ah, después de siete meses pensé a decir, entonces hay un Dios en el cielo. Este Dios mandó a su hijo para que muera por nosotros. Y la Dayuma decía que el fuego era eterno. Mi corazón comenzó a preguntar, a pensar muchas preguntas y tener muchas preguntas del infierno, de Dios, de hijo de Dios. Empezó a entender el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Dice, no era común que yo discutiera con Quimo y Yui preguntando qué es lo que habían escuchado. Una tarde le di cuenta que yo era un pecador. Que yo había actuado con violencia, ese era un crimen. Y le dije a la misionera, sabes qué, yo quiero invitar que Cristo viniera a vivir en mi vida. Que pedir perdón a Dios de lo que yo había hecho. No puedo imaginar cómo un corazón tan duro en este momento se cambió. Yo había buscado la paz y la esperanza por muchos años. En este momento ya era un nuevo hombre. Mírate. Un nuevo ser que ya no tenía miedo, que ya no tenía cosas. Pero les quiero decirles que Dios lo dio la oportunidad. Quizás este Dios está aquí. Quizás está entre ustedes, en una iglesia, en un ministerio. Porque estamos tratando como personas, luchando como yo luché por encontrar algo que me diera vida. Qué interesante. La verdad que escuchar a Micañe que abra su corazón y en su idioma original él nos relate cómo Cristo vino a su corazón. Gracias a Gilberto podemos descubrir qué es lo que él cuenta. Pero voy a hacer un alto aquí, una brevísima paréntesis y vamos a ir a una pausa. Pero quería preguntarte a ti algo. Lo veo un hombre feliz. ¿Es así como se nota él? Hay unos capítulos que quiero aclarar. Es una gran pregunta, mi hermano. En la cultura, alguien no podría contar la verdad de lo que había hecho. Porque tenía miedo de que alguien de los familiares supiera y llegara a la venganza. Hay dos formas que yo puedo determinar como antropólogo en los estudios que tengo llevando. Cuando Jue, el otro que estuvo en la playa, comienza a contar, va contento. Pero en el momento que llega a narrar la escena de la playa, se pone un poco serio. Se pone un poco nervioso quizás por el tema. Pero con el abuelo no, comienza con alegría y termina contando con alegría. Él hasta en su momento se ríe porque él dice, bueno, tengo un Dios que olvida el pecado. No es un Dios que hace tener el pecado. Qué bueno. Brevísima es la pausa. Y ya venimos aquí con Gilberto, Gilberto Nenquino, dije bien. Y con el anciano de la iglesia de la tribu Guaurani, Mincalle, de la selva del Ecuador, con una historia apasionante. Pero especialmente, mire, está abriendo su corazón. Eso es lindo, ¿no? Cuando alguien... Usted puede decir, pero ¿cómo abre su corazón de esta manera? Tal vez como usted deba también animarse a abrirlo. ¿Para qué? Para esto, para una vida nueva, para una transformación que Cristo da a todo, a todo, a todo aquel que con sinceridad lo busca. Ya regresamos.